que los mods se los dejo en la descripción del video amigos bueno amigos aquí un puentecillo más a ver un puentecillo más por aquí que nos dicen pasamos bien chicos pasamos sin ningún problema sin ningún percance este puente de hecho está un poquillo largo la verdad a ver a ver a ver por acá suavecito amigo uy aquí si le pegó aquí duro vámonos por aquí amigos tenemos que manejar esto exactamente fuera de lo normal amigos ya pasamos y el amigo que tal bienvenidos a un nuevo vídeo más para canal mi gente como estamos saludos sean todos bienvenidos parceros como vamos salud salud buenas tardes la noche amigos hoy les traigo por acá este hermosísimo bus amigo en esa chula de bus que les traigo el día y mi gente vamos por aquí activar la camarita chicos ya creo que prime debo estar mirando en la cámara amigos vean esta chula de bus que no vamos a traer el de lo hizo es un buscama chicos por rutas extremas estamos aquí en el mapa mío mi gente miren de dónde vamos a arrancar de por acá de esta terminal de buses hasta esta ciudad de una finca de ender muchachos así que nos espera muchos 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 de rutas extremas y cómo aprenderlo a ver cómo suena en vamos por acá que esto es demasiado sur uy pero pero muchachos por acá pero muchachos creo que vamos a bajar todo esta madre porque bueno pues vamos a arrancar con pasajeros gente listo ahora sí chicos nos metemos aquí y vamos saliendo aquí muchachos a ver quién sale quién sale quién sale quién sale muchachos me voy me voy me voy me voy me voy amigos nadie dijo nada muchacho así que nos vamos nosotros gente así que nos vamos nosotros amigos miren pues esta estación de buses acá bien chula mi gente mire y nos vamos cogiendo esta rutica extrema metemos primerita mi gente segundita y nos vamos amigos pero que no se los vi dejar el poderoso la isla y suscríbete al canal está la campanita chicos los mods se los dejo en la descripción del vídeo muchachos miren pues nada más esa ruta que me voy que me voy amigos casi que me voy no hace este tipo casi que me voy amigos ha sido que nos vamos al abismo mi gente eso para ya caemos durísimo eso es un abismo de amigos así que hay que tener muchísimo cuidado a la hora de maniobrar amigos por acá miren eso nada más que curva chicos miren nada más gente miren uy nos pegó nos pegó el babero el del bus nos pegó el babero el bus amigos creo que hay que esperar este compa que esté compa pesado gente creo que hay que esperar este compa pesado mire donde venimos mi gente nada más mire nada más vean pues muchachos mire que chula de bus mi amigos mire mire nada más amigos míos yo creo que rebasamos este compilla acá yo creo que aquí otra curva simulator gente yo creo que me está mirando yo mal ahí porque tenía ahí unos valores ahí chicos miren nada más que chula gente creo que es un doble piso sí señores es un doble piso amigos no me he dado cuenta hasta ahorita no me he dado cuenta hasta ahorita que es un ah no 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 chicos mentira mentira no se crea no se crea uy gente oh si no 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 es un doble piso amigos no no me digan nada no me hagan caso gente la verdad vean que chula chicos que chula y que curvas vaya que curvas extremas que tenemos acá mi gente miren eso miren eso miren eso amigos miren amigos nada más que curvas para una mula que me dicen de esto para una tracto mula mi gente a hombre esto sería cosa de locos amigos la verdad ven amigos miren a estas curvas miren nada más estas curvas gente mire 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 qué chula chicos vean amigos qué elegancia de bus una chula de matrimonio se frenan nosotras chicos los unos por aquí así bien extremillos amigos anda chicos creo que qué es esto amigos que lo que estamos viendo aquí al parecer hay especie como no sé amigos hay especie de un derrumbe anda y un truco que no ha podido subir está la carretera bloqueada sigue que de en el chico de enela y suscríbase en si no lo han hecho amigos pero porque anda chicos aquí no podemos pasar gente aquí no podemos pasar así que dejen el hay para ver si podemos pasar amigos está este mac atén subiendo ahí creo que está como teniendo el otro gente así que nos va a tocar por aquí amigos meternos por aquí chicos a ver vamos por aquí no ir a ir a caernos amigos a ver chicos de la cosa amigos mire mire nada más gente que aguas 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 amigos aguas que nos podemos caer abajo mire nada más amigos puente simulator extremos chicos mire nada más mire nada más vean amigos dejen el like para que no se caiga el bus amigos dejen el hay para que no se caiga el bus dejen el hay para que no se caiga los chicos mire nada más que elegancia que chula aguas que se me está hundiendo por ahí uy aguas 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 amigos que nos podemos caer a ver hay que medio pisar el freno chicos hay que medio pisar el frenito por aquí híjole que se me está hundiendo esta máquina amigos que no nos vayamos a caer por acá pasemos bien chicos creo que el bus demasiado 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 bajito para esta ruta amigos pero no tenemos más listo a ver amigos a ver a ver monos para caso a besito mire nada más eso y cole que es que no me puedo anda chicos se me cayó se 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 cayó a ver por aquí a chicos por aquí no pues si está bien difícil si está bien difícil la pasada amigos esto por acá uy 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 parce 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 para para pana 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 que pasó amigos qué pasó qué pasó qué pasó qué pasó aquí chicos hay que cogerlo aquí suave amigos suavecito 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 por acá a ver amigos por aquí hay que verlo suavecillo a ver hámonos por acá amigos y en suave exactamente chicos miren creo que llamada salir gente mire mire no no nos falta harto amigos nos falta harto para salir aquí del de este extremo puente chicos miren nada más mire de nada más que elegante amigos que chulada un buen a ver amigos se cae es que se cae se cae el bus a los huecos chicos del puente y no quiere salir amigos a verá monos aquí sí yo creo que vamos a salir bien librados de acá a ver exactamente amigos vámonos pasamos de los chicos sin ningún percance lo que se nos quería y como quedar pero lo sacamos chicos a ver gente vámonos a los chicos vámonos quién se quedó quien se quedó quien se quedó alguien se quedó todos suben todos se subieron al bus chicos a la otra chico de aquí nos estrellamos ok me han dicho que esta carretera es difícil y la poli gente y anda la poli muchachos lea poli aguas con la poli amigos creo que creo que tenemos otro desvío chicos efectivamente tenemos otro desvío amigos mire nada más vamos a frenar aquí suavecillo chicos y tenemos un desvío amigos a ver a ver cómo nos toca meternos amigos por donde nos toca meternos será que el bus pasa será que el bus de que amigos a ver vamos a meternos por aquí y toco creo que toca como harino un poquitillo chicos aquí a ver si el bus sube amigos a ver a ver a ver que el bus suba que el bus suba no amigos el bus no va a subir chicos no gente no no te lo puedo creer amigos no te lo puedo creer mi bro no te lo puedo creer a ver impulso 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 con impulso sube con impulso y sube no chico no sube no amigos a ver qué puede hacer chicos pues yo creo que podemos levantar exactamente lo mismo amigos que yo iba a hacer exactamente lo mismo aguas por aquí amigos porque esto es extremo chicos esto es un desafío amigos pasar este puente amigos mire estos son carreteras de la india mi gente mire uy amigos y a ver estos son carreteras de la india chicos miren nada más por donde entrepamos este bus amigos mire nada más por donde entrepamos este bus mi gente anda esto si es extremo mi hijo esto si es rutas extremas verdaderas rutas extremas chicos miren pues miren pues nada más por donde nos tenemos que meter chicos a ver amigos miren 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 tenemos que rodear haya tal vez haya ambas que hay todas las siguientes vean hay dos a siguientes amigos bueno aquí quedó ancho anda chicos mira miren 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 pues lo que hay acá chicos miren pues lo que de acá a ver yo reteno acá chicos a ver aquí dicen que hay que meternos suavecito pero nosotros nos vamos a caer amigos este bus sumamente delicadísimo mi gente es peligroso aquí vámonos para arriba atrás amigos tenga mira más que las temperaturas también amigos a ver chicos se nos hizo de noche yo creo que lo vamos a poner un poquitín de día uy uy amigos amigos por aquí vamos vamos a caer regálame un segundito yo pongo esto por acá ya chicos pongo a las 8 de la mañana amigos que se mire lo que vayamos haciendo miren amigos nada más donde nos aseventamos esta rutica chicos vean hay amigos se nos quedó aquí pero se manda porque se nos quedó aquí el bus atorado a ver suavecito suavecito papi me lo bota el pijo mi hijo me lo bota vamos a ver qué pasa aquí vámonos por aquí chicos vámonos por aquí que suba este veracos aquí para ya la más de subir es de una mijo bien regalan es el like suscribirse al canal pues si no están suscritos y recuerden que los mods se los dejo en la descripción del vídeo amigos bueno amigos aquí un puentecillo más a ver un pentecillo más por aquí al que nos dicen pasamos bien chicos pasamos sin ningún problema sin ningún percance este puente de hecho está un poquillo largo la verdad a ver a ver a ver por acá suavecito amigo y aquí si le pegó aquí duro vámonos por aquí amigos tenemos que manejar esto exactamente fuera de lo normal amigos ya pasamos ya pasamos mi gente creo que está la cámara terciaria mire la cámara de la reversa chicos ahí vamos por aquí suave amigos a ver tenemos que pasar suavecillo por acá a ver por aquí amigos por aquí a ver por aquí lo podemos bajar así aguas porque podemos caer amigos podemos caer uy 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 amigos por aquí por aquí podemos caer por aquí nos podemos caer mi gente miren eso nada más miren nada más eso amigos al amigos aquí que anda que anda gente que anda aquí con esto bandita que el bus pase sin ningún problema chicos exactamente pasó bien amigos miren pues miren pues miren pues eso amigos que chula eh uy 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 que se cae uy que se voltea uy que se voltea mi gente lo vamos a rayar eso sí lo vamos a rayar amigos uy para ana para ahí le dañe el bumper bro ya lo puse a botar humo mira mira ya lo puse a botar humo esta ruta no hombre esto es no 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 ni para qué les digo ni para qué les digo chicos ni para qué les digo amigos ni para qué les digo chicos ahí miren aguas por ahí suavecillo a gente y chicos lo coronamos amigos lo coronamos mi gente ni nada más miren nada más soy para allá y yo creo que a ver quiero que vamos a parquear el bus aquí pero vamos a parquear el busecillo aquí para no hacer como del vídeo tan largo chicos como para no ser vio tan largo vale como para no ser vio tan largo amigos lo vamos a dejar por aquí diría yo vale chicos aquí el pide ese otro bus porque para podemos subir con el bus pero lo podemos hacer el vídeo más largo amigo yo creo que yo lo dejo el videíto lo hago hasta aquí miren pues amigos vamos a parquear el bus aquí en esta elegancia amigos miren nada más que chula mi gente que elegancia bus vamos a bajar las maletas exactamente chicos así nos queda nuestro hermosísimo uno metemos nos metemos así y listo amigos de ahí están las maletas de los pasajeros neveras llaman de todo en llaman de todo pero esto era un transbordo chicos ya ahorita y en el el otro compito y nos transporta de dan listo mi gente entonces sin más que decirle esto es todo el vídeo por el día de hoy espero que les haya gustado no olviden regalen su like suscribirse en el canal activar la campanita mi gente y no nos perdéis en ningún vídeo nos vemos en una próxima dios me les diga chao chao y adiós gente hasta la próxima adiós bye